Hace calor, hace demasiado calor Esto no hay quien lo aguante, está que hierve, está que hierve Asken al dián, non gibis y guindugu Isi e guindugu, el César y Brutus Como los niños solo vienen por su guz Fumando Yellowstone con Yogi y Bubu Noches de verano a más de 30 grados Haz lo que debas, tensión en el barrio A topes a radio, vamos cinco en un zarrio Con cero carnet, seguro hacemos algo malo Y me vale verga, otro día otra juerga Madrugada en la calle, birras y hierba Toda la noche en ese banco hablando jerga Así no hay quien duerma, vecinos con la monserga Ni en el KFC encuentras tanto pollo Mete más cogollo, en el bafle dirte y mollo Con caspa de rata, lo hacemos y quiña Seguimos en el under como tortugas ninja Tus superhéroes favoritos, viviendo en el underground Pensando en un plan, hacer algo de money Toda la infancia soñando hip hop honeys Cuando vienes horny sabes que soy tu Johnny Tráemelo grasiento como pepperoni Si quieren fronteo vale o song Y hasta caerte la hostia parecía muy funny Pagarán el precio del poder como Tony Se creían puras sangres, no llegaban a ponys Ya es agosto y no he pisado la playa Jungla de asfalto por el barrio en sandalias Se calienta la birra, termina esa jarra Siempre frescos en la calle Arid Navarra Ramos de billetes, fajos de flores Mis chiquis en la calle buscando colores Ramos de billetes, fajos de flores Seguro que al fin llegan tiempos mejores Yeah, por tiempos mejores Ramos de billetes, fajos de flores Maite sai tu cari, maite sai tu cari Baño se la llan, dao de lore ugari Maite sai tu cari, maite sai tu cari Baño se la llan Chúa dirte y mollo Otra puta noche de verano Más de treinta grados Yeah, se caen hasta las moscas Más de treinta grados 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 Más de treinta grados